La noche de los días la tarde cae cuando vos te fuiste entonces mi razón puede calmar el dolor de mi alma tu amor que yo te recuerde bien no soporto tenerte tan lejos de mi vida querida justo ahora que no estas yo me doy cuenta de lo que siento tu amor me cura del mar tu pecho de fuego encendió dentro de mi desierto de rencor esta canción que es un mundo así que no tiene pasión el serpente en la estrella me mordió mi recuerdo es agridulce en veredó todas las años de ver pan ron lo que no entiendo es lo mas simple sufro al viento y te llevo como ceniza que queda nuestro pueblo con la noche de los días pero se que viene y no resisto esperando el momento de descargarme Deja que no llueve pero sé que en él no resisto Esperando el momento de cargarme de ella Así no muero de ser